Los tres aeropuertos que atienden la zona metropolitana de Nueva York han cancelado 3.542 vuelos de y hacia Estados Unidos debido a la masiva tormenta de nieve que azota la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional calculó que hasta 30 centímetros de nieve podrían precipitarse sobre Nueva York. La ciudad emitió una alerta desde la noche del miércoles para advertir a los neoyorquinos que dejaran sus viviendas solo en caso de emergencia. Las clases en las escuelas y los servicios de los tribunales de la ciudad fueron suspendidos. Además de que la sede de la ONU anunció que al menos hasta el mediodía de este jueves mantendría cerradas sus instalaciones debido al clima inclemente. Mientras tanto, los autobuses anunciaron que reducirán en un 20% sus servicios y el metro informó sobre la suspensión de su servicio express. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.